Me parece interesante, aunque sí que es verdad que quizá puede escapar un poco más a nosotros, que es el tema de los datacenters, de los centros de datos, que por lo que comentabas en su momento, lo que yo entendí, es probablemente uno de los puntos que más impactan dentro de nuestro, bueno, no sé si de nuestro trabajo directamente, pero sí del software que creamos. Ese software al final se acaba ejecutando en un datacenter probablemente y el impacto que ese datacenter tenga en el día a día, pues también afecta mucho a cuánto, cómo impactante es nuestro código y qué problemas genera eso. Sí, os quería hablar de unos estudios en particular que acabo de abrirlos aquí, directamente nomás de todos los estudios de memoria, y decimos que en general, por ejemplo, un estudio realizado para el Parlamento Europeo y también hay varios estudios, por ejemplo, uno de The Shift, están hablando que las emisiones en general de tecnología son entre un 5 y un 9% de las globales, entonces esto tiene mucho impacto y evidentemente, a ver, que un datacenter consuma más que yo en mi casita, estamos todos de acuerdo. El tema del impacto de los datacenter es un tema que ya ha surgido varias veces, varios países, ¿no? Como tal, se han preocupado de esto y han sacado una métrica que se llama PUE, PUE, en español, que se llama Power Usage Effectiveness, que es un valor que lo que hace es estudiar cuánta energía se está realmente utilizando para la computación y entonces también la parte de guardar los datos y cuánta energía se está perdiendo, pásame el término, ¿no? Porque esto, hay una energía que no se puede quitar, porque nuestros datos necesitan espacio y hay algo que hace falta, no se puede reducir a cero nuestras emisiones, esto es utópico, porque hasta el cuerpo humano en sí produce CO2, ¿no? Entonces, respirando y todo eso, entonces no se puede reducir a cero nuestras emisiones. Evidentemente, tampoco los datacenter pueden reducir a cero todas estas emisiones, ¿no? Pero pueden intentar disminuir lo más posible la cantidad de electricidad que están perdiendo para cosas que realmente no son los datos y la computación en sí, ¿no? Entonces, han sacado este valor que se llama PUE, mucho antes. Este valor, lo ideal sería 1.0. 1.0 sería que el 100% de la energía se usa para computación. Esto, como decía, es un dato que no creo que llegaremos en ningún momento a usar, a llegar, vamos, como tal, pero nos estamos aproximando mucho y eso está bien. Y, en general, lo demás, decimos, de gastos de electricidad y entonces también de CO2 que se produce es para refrigeración, ¿vale? Para enfriar los datos como tal. Enfriar los datos, bueno. Enfriar los datacenter donde están los datos, porque esto llega a una temperatura muy alta y hay que mantener una temperatura normal para que no explose como tal. Así que ya tenemos esa hora con incendios que ya hay, ¿no? Entonces, este valor. Y lo que este PUE, decimos, lo han sacado en 2006. Y al día de hoy, los datos que he podido encontrar son que hay los datacenter de LinkedIn, que se llaman en LinkedIn Hilltop, han conseguido un PUE de 1.06%. Hombre, que es muy bien, ¿no? Porque significa que casi la totalidad, ¿no? Del gasto de electricidad va realmente a los datos. Lo sigue, por ejemplo, el proyecto de Microsoft, que es Project Natick, N-A-T-I-C-K, se escribe Natick, si queréis buscarlo, que tiene un PUE de 1.07. Si alguien ha visto mi charla, ya este proyecto lo conoce porque me parece un proyecto súper, súper bonito. Y prácticamente lo que han hecho en este proyecto, que es lo que ha hecho Microsoft, es coger un datacenter como tal y ponerlo en el mar. En el fondo, a ver, fondo, 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 hondo, 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 en el hondo del mar. Y esto, ¿por qué? Porque se intenta ahorrar este coste extra de refrigeración usando condiciones atmosféricas, que es lo que han hecho también los de LinkedIn, ¿no? Pero hay condiciones naturales donde hace más frío, ¿no? Por ejemplo, si te vas en el océano, evidentemente la temperatura es naturalmente más baja, ¿no? De hecho, si uno quiere hacer buceo y esto tiene que vestirse bien porque va a una temperatura que es más baja. Si la temperatura externa ya enfría, esto hace que la electricidad que tengas que utilizar para enfriar lo que quede es menor, ¿no? Entonces, lo que se está, decimos, una solución, por así decirlo, que se está intentando buscar es utilizar condiciones naturales, como pueden ser sitios muy fríos, viento o otra manera, ¿no? De enfriar naturalmente, porque, a ver, lo doy por hecho, pero creo que estamos todos de acuerdo que si pillas algo caliente y lo pones con algo frío, se llega una temperatura de equilibrio, ¿no? Es, no sé, si alguien ha ido en un bar y ha pedido un café templado, el concepto es, sí, no, le ponen el café caliente, le ponen el caliente, el frío y llegas al templado. Eso es un poco el concepto y esto funciona no solo con líquidos como en el café, funciona también por contacto, ¿no? Que si tocas algo frío, se te enfría la mano, o si tocas algo caliente, te calientas la mano hasta, en teoría, llegar, si las medidas lo permiten, ¿no?, a nivel físico, a una temperatura de quílica. Evidentemente, el océano es muy grande, entonces no vamos a, en teoría, calentar mucho el océano. No debería tener un impacto medioambiental muy grande desde este punto de vista, pero sí se usa un poco la temperatura del agua para enfriar naturalmente nuestro tratamiento. Claro, esa era un poco mi pregunta, que si no, lo que ganamos por un lado no lo estamos perjudicando por eso. Ya, ya, no, y me paso sobre todo sobre lo que dicen ellos, evidentemente, y ellos en principio han dicho que no debería haber un impacto como tal muy grande, ¿no? Evidentemente esto se puede también preguntar a ellos, tienen una zona de preguntas y de zona de prensa del proyecto, pero no han dicho ninguna cosa sobre esto. A ver, a nivel lógico sí también es esto, pero pues esto, no tengo ningún dato como tal de ellos, y yo creo que es importante también recordar a todo el mundo, ¿no?, que yo soy ingeniero informático, como la mayoría de gente a lo mejor que aquí me está mirando, y esto no quiero decir como grado como tal, más como trabajo, ¿no? Entonces, realmente yo no tengo mucho más conocimiento previo o por estudios, por carreras, de lo que podemos tener todos nosotros. Lo único que he hecho es investigar y ponerme a estudiar y sacarme certificaciones y lo que pueda hacer sobre este tema. Entonces, eso, le dejo evidentemente todo el tema de sacar datos, a quién tiene herramientas y capacidad de hacerlo. Yo evidentemente no puedo ir ahí al final del océano a la temperatura, tengo que confiarme en lo que ellos nos dan como datos, ¿no? Totalmente.